¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del Gorilla Soviético? Yo soy Luigi y esta vez estamos de vuelta en un nuevo video el día de hoy, el día en que la tienda de San Patricio ha salido en Fortnite Battle Royale y vamos a hacer un showcase de este backlink, monedas de la suerte en más de 90 skins. Es un backlink muy bonito, muy barato, aparte que es lo que importa, ¿no? Porque aquí como nosotros no somos millonarios, no tenemos para despilfarrar vivos como enfermos y pues bueno, más que nada va a ser un showcase, como les digo en mis skins, las mejores skins que hay, pues porque mis gustos son los mejores, más que nada. Entonces, vamos a comenzar con el showcase. Comenzamos con Aracne, es un backlink, yo creo que muy universal, como la katana, como el wolf pack, porque tienen los mismos colores, negro y dorado, la verdad que no se ve mal. Pasamos con Aracne, este combo me gusta, aparte de que yo soy un fan de este skin, la verdad es que los colores van, el doradito con el traje con las botas y lo negro con sus sombreras extrañas. Muy, muy, muy buena, muy, muy buen combo, la verdad. Pasamos con Ravage, con la Desoladora. Este skin no me termina de convencer, este color rojo, de rojo, madre mía, ¿qué pasa? Morado con dorado, no, no está mal, la verdad. La Ice Queen, vamos a ver con los diferentes estilos, no se ve mal. Tampoco es que se vea muy bien en este, en el blanco, a decir verdad, y el dorado, preciosura de combo también, muy, muy bueno. Pasamos con Lynx, vamos a ponerla en su fase máxima y vamos a ver estos combos. Este no, no lo sé, no, eh, está X, este se ve bien, el negro con el rojo, muy, muy buen combo. En el azul, eh, más o menos, y el negro se ve absolutamente clean. Pasamos con el mira. Yo creo que la temática va, pero los colores no me convencen del todo. Pasamos con el Acedia Cielos, no me gusta mucho, siento que hace que la espalda se le vea gigante, pero para gustos colores. Pasamos con el Lobo 1, este se ve muy clean y seguramente con este estilo, la verdad es que sí, como me lo esperaba, se ve muy, muy bien. Seguimos con los combos. También se ve bien, este me gusta. Este también se ve clean, a decir verdad. Y volvemos con el negro. Pasamos con el Gorilón, con el Fish Stick. También se ve, eh, se ve 2-2. Y en este me lo esperaba un poquito mejor, a decir verdad. Corazón Aéreo, se ve bien, me gustan, me gustan los colores. Planeta del Planeta y la Dark Bomber. Se ve muy bien, se ve muy bien. Ese, el oro queda muy bien con esas líneas como naranjas amarillas que tiene en la espalda. I like it, I like it. La Bandolera, gran skin y gran combo. Lo negro lo tiene y luego el dorado con el dorado de las balas también se ve muy, muy clean. Ave de Sol, también se ve bien, queda muy bien con sus pantalones. Me gusta, me gusta. Vamos, ahí sin máscara. También, eh, lo prefiero con la máscara. Con este Back Blink, a decir verdad. Vamos con la Asesina Ártica. También se ve muy bien. Como les digo, es un Back Blink bastante universal. Y bastante bueno. Augurio, voy a empezar a pasar más rápido las skins. Porque no, no sé, no quiero que dure mucho el video. Entonces, este también se ve bien. Este se ve muy bien con la Dama Roja. Y la Dama Roja, congelada. No, no es algo que yo usaría. Con la Calamidad, vamos a pasar por sus distintas fases. No me gusta. No. Tampoco. Y no, no es un skin que le quede muy bien. Con Chaos o Havok, si no me equivoco. Se ve bien, los colores negros pues claramente se ven clean. Con Carburo... No voy a pasar los estilos. Porque yo creo que, aparte de que nadie usa este skin, menos los estilos que son aún más pedorros. El Lince... No, el Zenith, discúlpenme. Se va a ver clean. Yo creo que así, así y así. Sí, efectivamente se ve muy, muy bien. Seguimos con el Love Ranger. Horrible. Vamos a ir a la siguiente. Está dos que tres, se puede decir. Drift. No es algo que yo usaría, aparte que el skin no lo uso mucho. Así como el Raven congelado. I don't like it. El Raven normal... Tal vez, tal vez, tal vez. Creo que sí podría ir, pero es lo mismo que con la Ravage. Esos colores azules con el dorado. No, no me convencen. Este skin... Tal vez, tal vez. Aunque siento que es una combinación muy rara. Pero con un buen pico, yo creo que sí podrían combinar. Con el Wild Card o Comodín, se ve clean. Combina muy bien con sus guantes, así como con sus zapatos. Con el Love Ranger congelado, es lo mismo. Absolutamente lo mismo que con el Love Ranger normal. Es algo que no usaría. El Love Ranger caído, tampoco. El dorado con el rosa, no, chaval. Es uno de mi parte. El prisionero. No, yo diría que no. Y el Ice King dorado, claro que sí. Este combo es muy bueno. Así como el de la Reina de Hielo. Visitante. Nope. Híbrido, tal vez. Tal vez con este estilo negro. Y no hay un... Esto se ve muy bien. Eso se ve muy, muy clean. Y ya así, pues... También, también se ve Rifadinsky. Seguimos con la líder del equipo rosa. No, yo diría que no. Y con Magnus se ve muy, muy bien. Omega. Con estos colores, a decir verdad, me gusta bastante. No les voy a mentir. Y con Preciso. Tal vez, tal vez. Nada más que es un skin que a mí, en lo personal, no me gusta. Con el Astronauta, este negro OG de la polla. Es que sus luces son muy naranjas. Y con el amarillo o dorado, como lo quieran llamar. Pues no, no va muy bien. Valor. No se ve mal. Combina con las cosas estas que tiene en el brazo. Not bad, not bad. Con el Moistie Merman. Mejor no decimos nada. Y pasamos con el John Wick. Y se ve absolutamente clean. Se ve muy bien. Muy, muy limpio. Muy fresco. Me gusta. Sabueso de combate. También se ve muy, muy bien. Digo. Tiene el cráneo, la cabeza dorada. Claramente se iba a ver muy bien. Con Ragnarok. No es un combo que yo usaría. Tal vez con el principal. Tal vez. Tal vez. Este líder del equipo azul. Creo que se llama Nope. Con el Blackheart. Tal vez con su estilo negro. Y así. Se ve bien. I like it. Agente de élite. También se ve muy, muy bien. Combina con el lazo este que lleva en el brazo. Y con el agente reto. Renegado. También se ve muy bien. Por lo mismo. Por la misma razón. Por el lazo que llevan en el brazo. Madre mía. Traficando rimas. Este skin es horrible. Mejor la pasamos. Y seguimos con. Con el as. Se ve dope. Es un skin muy, muy delgada. Se ve bien. Y con esa ollita de oro. Aún mejor. Atacante montañista. Combina tal vez. Un poquito con sus colores. No es algo que yo usaría. Pero. Ahí la lleva. Y con la bananoncia. Gran skin. Mejor banana. Queda bien. Ese amarillo. Con el dorado. Tal vez cuando avance un poquito más el juego. Y esté más madura. Tal vez no se vea muy bien. Por los cafés. Caminante del sol. Eh. No me termina de convencer. Y la cascabel. Se ve bien. Combina con este tipo falda. Que trae. Me gusta. Me gusta. Tal vez si lo usaría. Con wansi. No me convence. Y así. Aún menos. Tiene llama. Los colores. Como son muy llamativos. Tanto en el backblink. Como en la skin. Tal vez sería algo que. Que quede. Que quede bien. La vampiresca esta. Tal vez. Tal vez lo llegaría a usar. El piloto. No me termina de convencer. Así como. El conejo saqueador. No va muy bien. Cobalto. Se ve clean. A decir verdad. Nada más que esos azules. Con ese dorado. No me termina de convencer. Cazadora. Eh. Combina con su pelo. Lo usaría. Y con Crackabella. Se ve muy muy bien. El color de las botas. Negro. Y sus tonos. Dorados en el traje. Se ven. Muy muy bien. Con este backblink. Especialista de misión. No. Claro. Por un. De mi parte es uno. Y tampoco. Con la exploradora lunar. Sus colores no van. Fábula. Tal vez. Podría ser. Y el halcón de combate. Horripilante skin. Durburguer. No creo. No me termina de convencer tampoco. Y con el líder de escuadrón. Tal vez. La líder del equipo espeluznante. Pues no se ve mal. La verdad. Y con línea roja. También gran skin. Muy infravalorada. Pues se ve. Se ve bien. Se ve bien. El sargento navideño. No. Ninguna de sus tres fases se ve bien. Con la principiante. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Pionero. Me gusta. Es que como que se ve. Se ve muy clean. En las skins. Que así como que son delgadas. Se ve muy bien. En peste. No sé. Siento que es muy oscuro. Para el traje que trae. Que es como con tonos verdosos. Nieve nueva. Tampoco. No me gusta. Merry Marauder. Con el quemado. Tal vez. Con el estilo quemado. Tal vez. Podría ir. Mazo. Me gusta como se ve. Por el hecho de los guantes. Pero es una skin que no uso. Con Marshmallow. No. Como que a Marshmallow. Le van más. Como. Colores blanquizos. O de plano. Todo negro. Pero. Con ese dorado. No se ve bien. Señor del óxido. Nope. Sombra. Me gusta como se ve. Con sus guantes. Y el color de su chamarra. Dope. Sombra nocturna. Esta calabancia. Es muy oscuro. Para su traje. Y con la sombra oculta. Se ve muy bien. El negro de sus cuernos. Y los tonos dorados. De su traje. Me gusta. Me gusta. Subcomandante. La peor skin de todo el juego. Podría ser. El tono del cabello. Y los guantes. Podría ir bien. Con Taro. Se ve muy bien. Es que. Esos dorados que tiene. Y aparte de que su traje. Es negro. Se ve muy muy bien. Yo creo que es de los combos favoritos. De los que hemos visto hasta ahora. Con técnica. Sería uno. Y con Troj. Un no. También. Con el super delantero. Voy a pasar todos sus estilos rápidamente. Este se podría ver bien. No. No. Este se ve bien. No sé. Es una combinación rara. Pero me gusta. Alemania también se ve dope. Francia. No. Y lo voy a pasar aún más rápido. Este se ve muy clean. Porque. O si no. Me tiro aquí. Veinte minutacos. Este me gusta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues ya. Ya serían todos. Eh. No. No sé. No es un skin que vaya muy bien con este back bling. Escudero azul. Yo creo que no. Sería un no por mi parte. Dinamo. Tampoco me termina de convencer. Es un skin que tiene colores muy. Muy chillones. Y con este back bling no va. Caballera. Caballero real. Es lo mismo que con escudero azul. No se ve bien. Rukus. Oh. Tampoco. Y por último. Zoe. No se ve tan mal. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Este showcase. De este nuevo back bling. Monedas de la suerte. No olviden de dejar su like. Suscribirse para más. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.